Luego de que se corriera el rumor de que el América no contempla a Nicolás Castillo para jugar con ellos en el próximo torneo clausura 2021 de la Liga MX y pretenden buscarle acomodo a préstamo en otro equipo, ha surgido la posibilidad de que el chileno pueda recalar en un equipo del fútbol mexicano, pues son tres clubes los que estarían interesados en tenerlo como refuerzo en una sesión. Los rumores extraoficiales apuntan a los Diablos Rojos del Toluca, Xoles de Tijuana y hasta los Pumas de la UNAM, como los supuestos clubes interesados en contar con Nicolás Castillo para la próxima temporada en la Liga MX. La intención de las Águilas es liberarse del salario de Nicolás Castillo, por lo que resta de contrato, el cual ronda en los 3 millones de dólares por temporada, por lo que aún es una incógnita si los cremas estarían dispuestos a pagar un porcentaje de su sueldo en este préstamo. De los equipos mencionados como supuestos interesados, solo Toluca tiene el lleno de cupo de no formados en México, pues actualmente tiene 10 jugadores con ese estatus en su plantilla, aunque supuestamente para el siguiente torneo se liberarán de Enrique Triverio, dejando un lugar para la llegada de un refuerzo en la delantera. Xoles de Tijuana y Pumas UNAM no tienen esa problemática, pues los fronterizos solo tienen ocupadas 8 plazas y los capitalinos 6. Además de estas 3 opciones, se menciona que Castillo también ha despertado intereses del club de la MLS y Sudamérica, concretamente de Chile y Brasil. ¿Y a ti te gustaría que Castillo juegue en el Toluca FC? Déjame lo que piensas en la cajita de los comentarios. Hasta aquí el video amigos, no olvides suscribirse y dejar su like.